Y no me digas que no somos perfectos Yo pa' ti, tú pa' mi, todo eso Eres mi espacio y mi tiempo Te digo puta, te digo cielo Y yo pensando en escribirte boleros Tardes que vi llover como Armando Manzanero Y no estabas tú Solo esa botella de escocés, esa bolsa con hielos Atemporales como un cállate en la boca Sonaba bonito como mi lengua en su nuca Creando magia a la altura de Wes Anderson Tardes personalidad, no saben quiénes son Yo que bailaba la antimoda todo ciego Pensaba en ser su papi, paseos en velero Le dije puta, le dije cielo Ella sacaba el postre sin entrantes ni primero Cociné la Dolce Vita por follarte a cuatro Bodegas de burdeos, Chintoretto y sus retratos Hablaba mil idiomas y nunca nos entendimos Parece que tus padres entre ellos eran primos Estaban aquí on the heaven's door Debido a su lencería fina de Dior Le estuve sembrando semillas de rencor Como tienen a paletos cantando el cara al sol Y no me digas que no somos perfectos Yo pa' ti, tú pa' mí, todo es Eres mi espacio y mi tiempo Te digo puta, te digo cielo Y yo pensando en escribirte boleros Tardes que vi llover como Armando Manzalero Y no estabas tú Solo esa botella de escocés, esa bolsa con hielos Mi pat se llama Ana Por ella me levanto de la cama Elijo americana Supo mi sex appeal flaca Griso azul si miras por la ventana Mamelo drama, fumata blanca Gua, gua La buema vemos papa Hablo setenta Refusión es Blanking, Crimson, Hot Cruz Frank Zappa Y claro chata Ese fue todo de mentira Me sentía solo y puto La buema fue non grata Fallas como la democracia Ellos chocha Hablas de amor Dicen magia Para Yo pa' corrabalto mi vilana Mi vuelta de campana Mi sangre en la sábana Si tú no estás aquí como Rosana Me podo las venas Yo me desee 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 Yo me desee